Y ahí estamos de vuelta, seguimos en vivo y en directo haciendo Iquique al Día siempre por las pantallas de Iquique Televisión en este 25 de mayo y ya nos encontramos con otra invitada porque de repente hay personas que no se hacen parte un poco de la realidad que vive nuestro país en cuanto a tanto niño, tanta niña que de repente han sido vulnerados sus derechos y que de repente quedan a la buena de Dios, nadie se hace cargo, niños que tienen muchas carencias de mucho tipo y para eso hay una fundación muy linda que es María Ayuda y nos viene a hablar de todo lo que hacen, de todo el trabajo que realizan y aparte de la colecta que mañana se va a realizar Paola Arias, directora regional de María Ayuda. ¿Cómo está Paola? Bien, buenos días. Oiga Paola, a ver, bueno comencé un poco diciéndonos, hablando respecto de la realidad de repente que hay mucha gente que no se hace parte de la realidad de muchos niños, de muchas niñas que se han visto vulnerados en muchos aspectos, en muchos sentidos y que a veces, y que ustedes cumplen una labor súper linda, súper importante en cuanto a hacerse cargo de alguna forma de estas niñas. Bueno, sí, pues en realidad esta es una responsabilidad social, por eso no solamente la invitación de nosotros es abierta hacia la comunidad, hacia Iquique, porque no es solamente la responsabilidad de Sename, de una corporación, es la responsabilidad que tenemos todos como chilenos y como iquiqueños de las niñas de nuestra región que han sufrido, que han sufrido una grave vulneración y que nos necesitan. Nosotros en nuestro hogar tenemos 32 niñas, 32 niñas que uno tiene que pensar en la vida de una niña y ponerse en el lugar de uno como papá, que es lo que uno gasta diariamente en su hijo. Es por eso que usted decía, porque de repente o la gente que nos está viendo o que no tiene idea, básicamente, qué es lo que es María Ayuda y qué función cumple. María Ayuda, o sea, ustedes se hacen cargo, son como unos papás de las niñas. Nosotros vamos a reuniones de colegio, vamos a las actividades de colegio, porque nosotros hacemos que nuestras niñas no se pierdan ninguna actividad, o sea, todas las actividades de colegio, participamos, no sé, los fines de semana hay que sacarlas a dar una vuelta, no podemos tener a las niñas encerradas, entonces salimos a dar vueltas, las llevamos al cine. Entonces, igual que una familia, nosotros funcionamos como una familia, nosotros tenemos tres casas dentro de un sector en donde cada casa está condicionada para nueve niñas, tienen su cama, su cama cómoda, tienen un living, es una casa, es un hogar que está a cargo de una tía, que nosotros le decimos tías mamás, que me están mirando, así que le mando saludos porque se van a enojar conmigo. Y las tías mamás están a cargo de nuestras niñitas y cumplen esa función que para nosotros como María Ayuda es esencial, es en recuperar los lazos, sanar los lazos y que nuestras mamás estén ahí para nosotros. Pero a veces el fin es que nosotros podamos reintegrar a estas niñas con sus mamás, con sus papás, pero a veces no se puede. A veces, claro, no... Claro, no se puede y tenemos que trabajar con ellas para vida independiente y eso implica un trabajo que supera los 18 años. O sea, a veces nosotros tenemos a los 18 años las niñas entrando a la universidad y nosotros nos hacemos parte de este proceso. O sea, y supongo que, a ver, yo te preguntaba, las niñas que son, que pertenecen a María Ayuda, finalmente son niñas que han pasado por una serie de cosas, o sea, no sé, maltrato, violaciones, qué sé yo. Y eso, o sea, hay que tener en cuenta que salir de eso, de repente hay personas, no todos somos iguales, personas que les cuesta mucho tiempo sanarse. Claro, claro, por eso también es un apoyo, no solamente, es un apoyo integral. Tenemos trabajo de duplas psicosociales, trabajadoras sociales, psicólogas, psicopedagogas, que trabajan con nuestras niñas a diario. Entonces, es un trabajo integral que trabaja con nuestras niñas y también con las familias. Tenemos que recuperar a las familias, sanar a las familias y poder integrarlas nuevamente a estas familias. Ese es nuestro fin. Pero para eso necesitamos ayuda y por eso estamos en la calle. Hay que, platita. Sí, platita. Oiga, tú me decías que, bueno, ustedes son una ONG de Cename, ¿no? O sea, un organismo colaborador de Cename. De Cename, claro. Entonces, Cename también les pasa un monto, un porcentaje. Pero claro, o sea, tú me decías que eso alcanza a cubrir quizá un 70% del 100% que necesitan. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Hay colaboradores extras? ¿Hay socios? Bueno, nosotros tenemos varias formas. Tenemos socios, tenemos padrinos que se hacen cargo, así como a padrinar, hacerse como cargo de una niña, donde ellos pueden tener información de esta niña, si bien no la conocen personalmente o la pueden conocer una vez al año, pero ellos no saben que su padrino no es como tan directo, pero tú puedes hacerte cargo de una niña como padrino, que tiene un cierto costo fijo. Y tenemos en Quique, tenemos la colecta nacional y tenemos la cena de María Ayuda, que se hace una vez al año también. Y ahora estamos promocionando lo que es nuestra cola. Esa es toda la forma un poco de financiamiento. De financiamiento. Y colaboración que llega, que siempre hay gente que nos dona, agradecer siempre a la gente que llega, toca la puerta y nos lleva ropa, la gente que se pone, no sé, con la carne de repente, con los jugos, con las colaciones, gente anónima que llega y nos presta ayuda, gente de Sofri, de todas partes, la municipalidad de Quique también. ¿Entre qué edad fluctúan las niñas que están? Mira, nosotros tenemos niñas de 6 y en este momento tenemos dos niñas más grandecitas que tienen 20. Y tenemos una bebé que llegó con su mamá, que tiene 6 meses, 5 meses tiene la novena. Sí, tenemos una bebé ahora viviendo con nosotros. Que no es nuestro perfil de atención, pero ahora nos tocó acoger a una mamá con su bebé que lo necesitaban y nosotros podemos brindarle un buen ambiente hasta poder reintegrarlas a su familia. Bueno, la idea, como decíamos, ¿no? La idea es que estos centros tengan cero niñas. Sí. O sea, que no hayan niñas con ningún tipo de problema. Que no hayan sufrido, que pudiésemos... Eso, yo creo que, aparte, bueno, de lo que nos viene a contar, que es sobre la colecta de mañana, pero que es importante, yo creo, el trabajo que ustedes hacen respecto a lo psicológico, ¿no? Al apoyo, porque, no sé, uno de repente, como dice, uno puede tener demasiada plata, o uno puede tener plata, pero siento que el apoyo que uno tiene emocional, ese hombro, de repente, que uno le falta, es súper importante. Creo que ustedes también cumplen un buen rol. Porque tú sanas, curas todos los días, todos los días al darte el tiempo de conversar con una niña, de escucharla, de saber lo que siente, cómo se siente, de abrazarla. Eso es cura sana, sana inmensamente. Y ese es el precioso trabajo, y yo los invito a todos a conocerlo, que hacemos en María Ayuda, que hacen mis psicólogas, mis trabajadoras sociales, que corren por todas partes todo el día. Pero eso es, sanar, sanar a estas niñas que lo necesitan, que necesitan un ambiente acogedor, que necesitan un hogar. Nosotros somos un hogar, somos una casa. Eso es lo más importante para nosotros, ser un hogar, una casa. No es un lugar frío, no hay comedores comunes. No hay un comedor en cada una de las casas, en donde las niñas se sientan a comer. Con una tía, claro. Qué lindo es ese concepto de hogar, de acoger. Oiga, bueno, entonces, cuénteme, porque ustedes me trajo una muñequita bien bonita. Sí, una muñequita. Cuénteme respecto de la colecta, pues. ¿Esto a nivel nacional? Esto es a nivel nacional, pero los recursos que se recogen de cada región quedan en la región. Por lo tanto, estas muñequitas van a estar mañana, a partir de las 7 de la mañana. Vamos a andar muchos voluntarios, incluyéndome a mí. Vamos a estar en todos los tacos y todos los semáforos, que sabemos que se hacen harto tacos en la mañana. Así que vamos a estar a partir de las 7 de la mañana. Así que, quién sabe, a qué hora nos vamos a levantar mañana para empezar. Y queremos regresar con muñequitas llenas, porque el año pasado teníamos muñequitas vacías. Abrimos, lamentablemente hubieron muñequitas vacías. Este año no queremos muñequitas vacías. Vamos a estar acá en Iquique, en los semáforos, en el centro. Vamos a estar el sábado en el terminal, en ambos terminales, en las ferias itinerantes, en altospicio, en Pozo Almonte mañana viernes. Así que vamos a tener desplegado por todas partes en los peajes, gente, para que nos ayuden, nos colaboren. Y vean las muñequitas e intentemos que no sean solamente moneditas, sean unos billetitos ahí dentro. Oiga, me dijo que están bien bajos también en lo que respecta a voluntarios. Sí, 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 sí. Nos falta el apoyo de voluntarios. Pueden dirigirse hasta la página web, mi número de teléfono, celular, número fijo. A ver, ¿dónde podemos encontrar? ¿Dónde la gente que se interesó y quiere ayudar? ¿Dónde? Río Seco con Pedro Prado. En mano izquierda, usted camina y ya está el hogar. Nada que perderse. No hay cómo perderse. Va al hogar y dice, quiero ser voluntario. Nosotros le vamos a entregar una muñequita, le vamos a dar un punto de encuentro y nosotros vamos a ir a buscar las muñequitas y le vamos a decir a dónde tiene que estar y sus horarios. Los necesitamos porque necesitábamos más de 100 voluntarios y tenemos como 50. Pucha. Poquito. Estamos pobres, 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 pobres y estas muñequitas tienen que volver llenitas. Así que les pido a todos que se pongan la mano en el corazón que esto es para ayudar a las niñitas de acá, de su región y los necesitamos. Si no, no funcionamos. Eso es importante. Son niñas que son de nosotros, de nuestra región, que hay que ayudar, que por algún porad ese motivo están sufriendo también en algún momento, ¿no? Y como hemos dicho, hay veces que estas cosas que les ocurren no se sanan de un día para otro. Son de... Años. Años. Entonces es un largo proceso. Entonces hay que ayudar a ponerse la manita del corazón con María Ayuda. Mañana la colecta, entonces comienza a las 7 de la mañana. ¿Hasta qué hora? 7 de la mañana. Hasta las 5 de la tarde tenemos permiso para estar, así que desde las 7 de la mañana los semáforos, de ahí nos vamos a ir al centro, vamos a estar en todas partes. Esperemos que surjan hoy día más voluntarios y podamos tener más gente en la calle. Muy bien. Entonces Río Seco con Pedro Prado. Con Pedro Prado. Ahí para que vaya al hogar y pueda... Yo quiero ser voluntario. Justamente. Paola, que esté muy bien. Igual, muchas gracias. A usted pues por venir. Ahí estaba entonces el agente de María Ayuda que vino a contarnos respecto de esta colecta que se va a realizar mañana a nivel nacional, pero que también aquí en nuestra región se va a realizar en distintos puntos, Altospis, Iquique, Pozalmonte, ahí para que usted coopere con alguna monedita y un billetito, ¿por qué no? Vamos a hacer una pausa y ya regresamos como así, Iquique al día. No se vayan. Yo quiero ser un perito. Yo quiero manejar el auto. Un auto bajar. Atar el avión. Yo quiero estar con mi mamá. Yo cuando grande quiero ser futbolista. Yo quiero ser doctora. Veterinario. Aumentan los casos de violencia intrafamiliar producto del estrés y el consumo de alcohol. Las cifras son descargadoras. En lo que va del 2.12 se han anunciado más. Veterinaria. Yo quiero ser profesora y veterinario. Recuerda que ustedes son la voz de estos niños que no pueden salir a la calle, que no pueden protestar, que no pueden levantar una bandera, ¿no es cierto? Para que te llegue también a conocer esta realidad. A mí me gusta hacer cantar. Profesora. Carabinero. Fútbolista. Veterinaria. Doctor de avión. Doctora. Bailarina de ballet. Diseñadora. Doctora. 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 Gracias por ver el video.